Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, feliz, celebrando que los venezolanos están sonando por todas las partes, positivamente. Lo comentábamos al principio, de verdad que es primera vez en mucho tiempo que comienzo el programa, dando buenas noticias de muchos de nuestros compatriotas, de verdad, siempre uno habla, abre el programa con noticias no tan positivas de lo que pasa en el mundo. Y bueno, hoy, la verdad que tenía tiempo sin destacar tantas noticias juntas, los premios Latin Grammy, el empate ayer de la Vino Tinto, que le da una buena posición en la clasificación, el avance de la Mundial, del equipo del Mundial Sub-17, el Ronald Acuña, en fin, buenas noticias para nuestros compatriotas. Pero bueno, Víctor, quiero conocer tus apreciaciones. En principio vamos a hablar de los Latin Grammy, ¿te parece? Claro que sí, los Latin Grammy tienen ahí, han premiado a personas que conocemos y somos testigos de cómo han trabajado por tantos años. Uno de los ejemplos más importantes es el de Huáscar Barrada, que tiene muchísimos años con esa flauta, tocando y haciendo conciertos maravillosos, gira, siempre Huáscar es un tipo, un músico súper humilde, súper amigo, un caballero, y verlo ayer ganar el Latin Grammy te da una satisfacción bien especial. Lo mismo podemos decir de Luis Fernando Borja. Bueno, ¿cuántos años estuvo Luis Fernando Borja formando parte de la agrupación Huaco como uno de los exponentes más importantes de ese tipo de música que es salsa con jazz y con un montón de elementos que se entregan allí en ese concepto desarrollado por Gustavo Huado, su familia y el resto de esa familia de Huaco. Y luego se separa de Huaco, cosa que es súper complicado y difícil, después que tú perteneces a una agrupación como esa, salir y en tu primer álbum tener este resultado, este reconocimiento, y además la Academia de la Grabación, una Academia de la Grabación que por muchísimos años fue esquiva a los músicos venezolanos. O sea, por supuesto muchos venezolanos han ganado el Grammy Latino ya, pero nunca esta cantidad de venezolanos de los últimos años. Luis Fernando Borja, bueno, es todo un honor, un orgullo verlo allí recibiendo ese premio por su primer disco como solista después de la salida de Huaco. Así es, y bueno, por supuesto, no solamente ellos, el lazo con su canción Ojos Barrones, como él mismo lo comentaba, nunca se imaginó que su canción iba a llegar tan lejos, y de verdad que llegó bastante lejos esta canción que compuso junto con Luis Jiménez y Agustín Subillaga. Y por supuesto el triunfo de nuestra muy querida Joaquina, que nos llenó de mucha emoción, además que también, bueno, en mi caso yo la he podido entrevistar y conozco de, es una chica muy sencilla, muy humilde y transmite tanto. Y bueno, efectivamente se está dando cuenta del mundo de su talento, y así lo demostró ayer con este premio que le otorgaron como Mejor Artista Nuevo, ¿no? Sí, y lo más hermoso de estos cuatro ganadores que tuvimos también a Pacho Flores, como tú lo decías temprano al lado de Paquito de Rivera, lo más hermoso de esas declaraciones, de ellos cuatro, es que fueron totalmente humildes, en el caso de lazo, diciendo así claramente que no se lo podía creer, es que siempre pensó que, y lo ha dicho en varias entrevistas, que estuvo a punto de dejar la música, este, lazo y Joaquina, dos de nuestros exponentes más jóvenes, lazo, no solamente crearon una canción que se acaba de ganar en Latin Grammy, sino que Ojos Marrones se convirtió en un súper éxito, él estuvo presentándose en los conciertos de, oye, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar. De Yatra. De Sebastián Yatra. De Sebastián Yatra en Los Ángeles, y eso fue una locura cuando Sebastián Yatra presentó a lazo en el, en el, allí en el estadio, en el sitio donde se estaba desarrollando el concierto, y cantaron Ojos Marrones, o sea, hicieron una canción que se convirtió en un súper éxito, un súper hit de uno de nuestros cantantes más jóvenes, y que, bueno, es que le está yendo muy bien en su gira, y ni hablar de Joaquina. Joaquina, nosotros nos enteramos que se iba a llamar Joaquina cuando estaba en la barriga. Es correcto. De Camila Cannaval, porque como saben, su mamá, pues, es famosísima para nosotros los venezolanos, una locutora, animadora, presentadora queridísima, y su papá Francisco Blavia, pues, también, queridísimo. Entonces, conocemos a Joaquina, prácticamente desde que es una recién nacida. Desde que nació, tal cual, sí, señor. Y no, y verla triunfar. De verdad que es una chica que ha sido muy empeñada en lo que ha hecho, y además que su manera de componer es muy particular, donde muestra, bueno, lo que dice en sus canciones, su vivencia como una chica de su edad, ¿no? Y ha llegado también, sobre todo, a ese público, a ese público, su público, la nueva generación. Muy sencilla, muy lindo. De verdad que, además, me encantaron sus palabras en el día de ayer, agradeciendo el premio, agradeciendo a la academia, por supuesto, pero como la forma en que lo decía, muy emocionante, sin duda alguna, muy emotivo, además, lo que fue ese triunfo para Joaquina. Y, bueno, y para todos nuestros compatriotas, definitivamente fue un momento muy especial para cada uno de ellos. Así que, felicidades a todos. Quisiéramos que fueran más, más los ganadores. Y van a ser más, porque están trabajando buenísimo todos los venezolanos. Con respecto a Joaquina, como saben, también Sebastián Yatra ha interpretado temas de Joaquina, ha cantado con ella, y Juanes ha cantado temas de Joaquina. Así que no solamente es el público al que ella le llega, sino cantantes como Juanes, que es todo un ícono del rock en español, interpretan temas escritos por esta niñita exitosísima venezolana que se subió allí a la tarifa con esa bandera de Venezuela y nos hizo sentir tan emocionados. Así es, así es, definitivamente. Bueno, pero hablemos un poco más de los premios. No sé si tuviste la oportunidad de verlos completos. Bueno, las grandes ganadoras, Becky G, Carol G, perdón, Carol G, me confundo, Carol G, Shakira, por supuesto, que estaba con sus chamoses allí en el evento, y Natalia La Furcada, y fueron las grandes ganadoras de estos premios. ¿Qué te parecieron? Las presentaciones, me encantó la presentación de Bocelli, y dije, guau, dije, qué voz, ¿no? Qué voz, Arron. Pero bueno, cuéntame tú, quiero escucharte a ti. Sí, yo lo que quiero, lo que hay que resaltar es que estas mujeres se han convertido, ha venido, yo, el desarrollo de, ni hablar de Shakira, ¿no? Que lo hemos visto desde hace 20 años. Shakira, ¿cómo ha podido mantener esa carrera? Es un ejemplo perfecto para una Joaquina, es un ejemplo perfecto también para un, para Luis Fernando Borja, cómo, cómo Shakira ha podido mantenerse en el tiempo. Shakira, lo que ha hecho de verdad es impresionante. Yo, yo, en lo personal, no admiro demasiado el tema de exponer tanto, todo el resultado de su relación con Piqué, convertirlo en canciones y todo eso, eso se lo dejo a ella, pero sí admiro cómo, cómo va reinventándose. Año tras año, álbum tras álbum, y siempre tiene algo nuevo, algo distinto. O sea, comparen a la Shakira del Waka Waka, o la Shakira del año 2000, con la Shakira de este año. Es absolutamente distinto lo que está mostrando, y además que no podíamos prevenirlo de ninguna manera, y ahí lo tienen en ese, llevándose ese premio tan importante por la sesión 53, al lado de Bizarrap, otro jovencito que comenzó como productor con una computadora en su cuarto. Otro ejemplo de una persona que, o sea, que cree en un sueño, lo lleva adelante y termina ganándose el Latin Grammy, ya se ha convertido en un productor respetado entre el mundo de la música popular. Y ahora todo lo busca, ahora todos lo buscan para que no es productor. Todos lo buscan, todos quieren la sesión con Bizarrap, una locura, otro chamito más, porque es lo que es un chamín argentino. Y hay que hacer una mención especial a Karol G, definitivamente. O sea, Karol G, tú ves a la Karol G que nosotros conocimos en qué locura, cuando Ivén Domínguez estaba ahí jugándole su broma al lado de Moncho y de todo su estipo, y Karol G se puso bravo y le tiró un vaso de agua en la cara porque estaba burlándose de ella, haciéndola sentir mal, como que era una desconocida. Esa muchacha totalmente normal que veías ahí, sigue siendo una muchacha totalmente normal, pero ya entró en el, como en ese stardom de, sabes, lucir como una princesa cuando hubo unos premios, como pasó en el día de ayer. Acaba de hacer una gira de conciertos, de estadios gigantescos, donde Sofía Vergara estaba con sus amigas promocionando los conciertos de Karol G. O sea, el crecimiento que hemos visto de Karol G ha sido impresionante y se acaba de ganar el mejor álbum y se lo da la Academia de la Grabación. Entonces, un reconocimiento a todo ese esfuerzo que ha tenido Karol G, que así como Shakira, también tienen que lidiar un poco con la exposición que tiene su carrera por lo pública que se hace. Entonces, tener una relación con Anuel AA, que definitivamente no está en el nivel de Karol G, pero absolutamente para nada. O en el caso de Shakira, un piqué que también demuestra no estar en el nivel de ella. Entonces, cómo ellas pueden, sabes, como que reordenar su carrera, seguir, reinventarse sobre la marcha, y bueno, demostrarnos lo que han demostrado hasta ahora. O sea, yo creo que estas mujeres tienen una mención especial, y además son la demostración de lo que nosotros siempre conversamos acá acerca de nuestras mujeres venezolanas, en este caso colombianas, que son luchadoras, son unas duras, y bueno, ahí lo están demostrando. Lo único que sí le aclaro, tanto a Shakira como a Karol G, que la he visto cometiendo algunos errores, es que tanto la arepa niñas como el tequeño, son venezolanos. Ya, déjenme, exactamente, no hagan, no lo vuelvan, yo sabía que iba a formar, no lo vuelvan a decir, no lo vuelvan a decir, por favor, sí, es correcto. Y Karol G, que el tequeño es colombiano, que es eso. Que es eso, ¿dónde sacó eso? Sí. Bueno, hermoso, hermoso, yo creo que la palabra es hermoso, lo que es el sentimiento que nos refleja, todos esos premios del día de ayer, de parte de estas hermosas damas, y de esto de la mujer Natalia Lafourcade, súper colaboradora de los Amigos Invisibles, cercana a los venezolanos, a través de ese vínculo, y también porque los venezolanos aman la música, Natalia Lafourcade, pero la demostración que nos dan estas mujeres, luchadoras, guerreras, duras, exitosas, y nuestros venezolanos, a los que hemos visto, desde que estaban en la barriga, en el caso de Joaquina, o más grandes, en el caso de Lazo, y triunfando con Huaco, Luis Fernando Borja, Huáscar Barra, es algo para... Es un poco, es verdad, lo hemos visto todos de una manera u otra que hacer, y eso nos llena de orgullo, de verdad que además que, en el caso de uno que trabaja como en medios, y como periodista, pues he tenido el chance de conversar con cada uno de ellos, y uno siente que los conoce, que somos amigos, sabes, que hay una cercanía, de verdad que esto nos llena de muchísimo orgullo. Pero bueno, hablando un poco de los premios, yo sentí que, que bueno, que el, la música urbana quedó como un poquito opacada, quizás porque estaban en Sevilla, y entonces había como que, en cuanto a la presentación del evento como tal, mucha música española, un maravilloso, como ya te comentaba, de Andrea Bocelli, un espectacular también momento de Alejandro Sals, cantando corazón partido, en fin, digamos que hubo como que varias cosas, que quizás opacaron, insisto, un poquito la música urbana, que es la que ha sonado tanto, aunque hubo una, un despliegue de presentación de Raúl Alejandro, y, ¿qué más vi por allí? Apeso Pluma, que aunque no es muy urbano, pero bueno, es el, el hombre que, está conectado, está conectado con la música, bastante urbano, pero, corridos tumbados, pero bien conectado con la música urbana, lo que hice es, es así, y en una ceremonia de los, Latin Grammy, es lo que tiene que ocurrir, porque, se supone que ellos están premiando más, otros aspectos, en lo que se consideran. Te lo comento, porque como en los últimos años, hubo una discusión, de que, la música urbana, no estaba siendo tomada en cuenta, como, porque bueno, es lo que se escucha, lamentablemente, un comentario, que hizo una, una de las artistas, creo que fue Niña Pastori, sí, que fue cuando ganó su premio, al mejor álbum, de flamenco, decía, mi música, no es la más comercial, o no es una de las más escuchadas, pero es la de más categoría, algo así decía ella, porque efectivamente, o sea, el flamenco, es una belleza de música, pero, no tiene esa difusión, que tiene la música actual, que es la música, del reggaetón, y del trato, me encanta, que digas eso, Sergio, porque aquí, hay unos puntos de vista, que nosotros tenemos que, que ordenar un poco, ¿no? Y, y, y el punto de vista, va por aquí, fíjense, acaba de escribir, un libro, Sergio George, donde dice, la salsa, ha muerto, el productor de salsa, más importante, de los últimos años, el responsable, del mejor disco, de Salvador y Florentino, a nivel de producción, de los hermanos, primera, era el responsable, de la carrera, Marc Anthony, y de tantos músicos, dice, la salsa, ha muerto, ¿por qué? Porque lo que está pegado, es el reggaetón, pero, también, son responsables, estos músicos, y estos equipos, de que lo que esté llegando, solamente sea el reggaetón, o que Badoni, haya sido, en algún momento, el rey del planeta, entonces, la gente, que es normal, eh, acostumbra, y los músicos, los músicos acostumbren, como por ejemplo, en ese comentario, que decía, a defenderse, los músicos, que no hacen reggaetón, que no hacen música urbana, los de música urbana, pues, declaran que ellos, son los reyes del mundo, pero esos equipos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, trabajar, para que la, esa música, tenga mayor infusión, trabajan para eso, seguramente, muy fuertemente, pero a nivel de marketing, de expertos, o de estudiar, de verdad, cómo llegar, de una forma más rápida, a la gente, pues, no lo hacen, y por eso, la música urbana, la música urbana, mira, la diferencia comenzó, entre la música urbana, y el resto de, de los músicos, del planeta tierra, estos músicos, de salsa, o de música, eh, contemporánea, clásica, y tal, comenzó, porque, se tardaban demasiado, en sacar, temas nuevos, el resto, de los músicos, ahí, ahí fue cuando, cuando empezó la diferencia, los reggaetoneros, o los, músicos, cantantes, música urbana, comenzaron, a, con una explosión, de temas, y de discos, que fue, increíble, entonces, aparte de eso, comenzaron a promocionarlo, muy inteligentemente, los críticos, pueden decir, lo que quieran, con respecto a la música urbana, que no es, que si es, que si Baduoni es desafinado, pero lo que si tienen, es un sistema, de marketing, un sistema de promoción, impresionante, quizá, todo ese trabajo, que tuvieron que pasar, para ser reconocidos, para llegar a los medios, ayudados con las redes sociales, también les ayudó, a ser más inteligentes, promocionantes, entonces, el resto de los músicos, lo único que tienen que hacer, es eso, ¿sabes? imitar a, a los músicos urbanos, para poder lograr, ese, ese, como es, esa difusión, y ese éxito, que tienen, cantantes de reggaetón, bueno, Karol G, Shakira, que está, se mete ahí, en la música urbana, se vuelve a salir, se va un poco, a su raíz, ¿sabes? de pop, y, en ligas con, con música, o sea, toca vive, se viene de nuevo, y ahora está con Gizarrap, Shakira lo hace muy bien, y el resto de los músicos, pues, tienen que verse reflejados allí, en ese ejemplo, de los músicos urbanos, que, allí, tienen bastante que aprender, para promocionar, claro, por supuesto, es lo que suena, lo que se escucha, es lo que oyen, los jóvenes de hoy, pero, pero también, como tú dices, pues, un poco el tema, el trabajo del mercadeo, que tiene que ser, así, claro, es importante, definitivamente, porque si no, pues, claro, por eso es que supera, este tipo de música, supera, en cuanto a, a las ventas, ¿no? a lo que implican las ventas, y lo que se escuche, es lo que se difunde, al final, ¿no? Logran, logran que los difundan, entendieron muy bien, el tema de las redes sociales, de cómo estaba, cambiando la industria, de la televisión, de las radios, y lo tomaron, o sea, se apoderaron de eso, y el resto de los músicos, siguen tratando, yo los veo como, por ejemplo, la salsa, lo que decía Sergio George, ha muerto la salsa, pero en parte ha muerto, porque no llegan a esos niveles, de difusión y promoción, pero ojo, tiene las mismas herramientas, que los músicos urbanos, y con respecto, a que la salsa ha muerto, yo difiero, allí del gran maestro, Sergio George, soy un fanático, de su música, Robert Ville, era como saben, uno de nuestros hermanos, era uno de los músicos, que más, participaba, en las sesiones, a nivel de, de percusión, al lado del maestro, Sergio George, Motif, bueno, tiene muchos venezolanos, allí, que han trabajado con él, yo difiero, que haya muerto, Jonathan Molly, está haciendo un trabajo increíble, con respecto a, a la música nueva, bueno, hay muchos, Juan Miguel, Servando y Florentino, que siguen creando, nuevas canciones, y que también están, en medio de ese reto, de cómo hacemos, que suenen más, nuestras nuevas canciones, y no tanto, bueno, no es que no suenen las clásicas, sino, poder, seguir creciendo, así que, la salsa, yo pienso que como, la conocíamos, o esa, la salsa más clásica, eh, ha muerto, pero también, ha habido, por ejemplo, con este álbum nuevo, Metamorfosis, de Jonathan Molly, y hace mucho rato, desde, bueno, él ha hecho muchas canciones, buenas de salsa, eh, demuestran que, que la salsa, por un lado, sí, ha muerto, ha muerto con respecto a la promoción, y a todo eso, pero hay un montón de, cantantes de salsa nuevos, como Jonathan, tan como, como Cervantes Florentino, y otros que están, creando esta nueva, era de la salsa. El trabajo que tú, destacábamos hace rato, de Luis Fernando, el mismo, primo Ronald, que está haciendo muy buena música latina. Nelson Arrieta. Sí, Nelson, exactamente, son gente que, bueno, que, 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 que intenta, sacar a flote, pues, para evitar justamente lo que comentas, ¿no? Sí, sí. Evitar que eso ocurra. Esa es la nueva generación, coño, ahí lo está demostrando, Luis Fernando, con este, con este premio, y ahora que, que está saliendo de gira con su primo Ronald, que muy bien, eh, bien mencionado ahí en ese caso, Ronald, Luis Fernando, Nelson Arrieta, o sea, Jonathan Molli, Cervantes Florentino, tienen ahí, tienen el, el testigo en la mano, para continuar esa labor que, comenzar, o, sí, comenzó en, 1977, Willy Colón, que por cierto, se presenta el 30, ahí en el Hard Rock Live, este, que es uno de nuestras, leyendas vivas, así como Oscar de León, y Rubén Blades, o sea, son nuestras leyendas vivas, esa salsa de los 70, y ahora tenemos, tenemos a esta, a este grupo, de, de, músicos, la mayoría venezolano, que van a, a representar esa nueva, ese nuevo, nacimiento de, de la salsa, y digo nuevo, basándome en las palabras, del mismo Sergio George. Que por cierto, quiero destacar, porque están comentando, quiero que, es importante, que lo que acaba de decir Víctor, Víctor no dice que la salsa ha muerto, es un comentario que ha hecho, Sergio George, como bien ha dicho él, basándose en, porque es que, empiezan, tú sabes, los comentarios, como que, ¿cómo se te ocurre decir? No, 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 este es salsero, sí, esa salsa de los 70 y los 80, y, que todavía es representada, por, por Willy, por Rubén, por, por Oscar de León, y, esa salsa tan sabrosa, tan bien hecha, tan bien producida, que, por cierto, esa nueva, o sea, esa salsa de los 80, que nosotros tanto bailamos, que estuvo combinada, con música disco, con música clásica, la creó, un muchachito, nacido en el Bronx, criado por su abuela, de 17 años, llamado Willy Colón, o sea, él fue el gran productor, él fue el productor, yo pensé que me ibas a hablar, de repente, dije, de la salsa erótica, de la salsa erótica, bueno, eso es otra, eso es otra rama, cuánto no criticaron la salsa erótica, te acuerdas, claro, y se pegó, y se echó una pegada, pero bestial esa salsa erótica, y entonces estaban los fanáticos de la salsa erótica, contra los fanáticos de la salsa, ya más clásica, esa que estoy hablando, más cabilla, más, más cabilla, sí, más Willy, mi madre Rubén, lo que iba a comentar acerca de Willy, que Willy, y como representante de eso, primero comenzó como, el hombre que montó la orquesta de la Fania, con 17 años, tremendo arreglista, compositor, y luego él, contrató al cantante, a Fania, y se la, su orquesta, a Héctor Lavó, le produjo todos los discos a Héctor Lavó, y luego contrató, cuando Héctor ya no lo pudo sacar de, ustedes saben, se fue por el mal camino allí, hubo un momento en el que rompieron, porque Willy ya no lo podía tratar de recuperar más, entonces, él le tocó el turno a Rubén Vlade, o sea, imagínense ustedes, bueno, de esa, yo pienso que esa historia, es la que dice, Sergio George, que ya, está llegando a un final, y yo lo que estoy haciendo, es mencionar, a los nuestros, que están haciendo un trabajo impresionante, Sayonara, una canción como Sayonara, de Jonathan Molly, te demuestra, que es una salsa fresca, nueva, diferente, o bueno, ni hablar de las de, Serrán de Florentín. Bueno, bueno, pero insisto, lo que pasa es, claro, todas las músicas tienen su evolución, y estoy seguro que, claro, este mismo trap, que se escucha hoy, va a tener su evolución, y va a mutar, va a tomar de aquí, de allá, que lo ha ido haciendo, o sea, que va a ir cambiando, yo creo que, también forma parte, bueno, de los tiempos, o sea, en nuestro, cuando nosotros éramos unos chamos, escuchábamos otro tipo de música, y a nuestro padre no le gustaba. Mira, dentro de cinco años, Sergio, la gente quiere, que en este mismo año, tú digas, Bad Bunny, forma parte de nuestras, letras externas. ¿Te imaginas? Hay un montón de gente, que dice, que quiere, escuchar, ¿cuándo va a terminar el ciclo? Por favor. Oye, Titi, Titi me preguntó, ¿cómo parte de nuestras, letras eternas? No, no. Titi me preguntó, ¿formar a parte de nuestras, letras eternas? Oye, te voy a hacer una parodia, el fin de semana, ¿cómo queda? ¿Qué cómico eres? Te voy a hacer una parodia, el domingo. Sí, está bien, está bien. No, no, no creo, no creo que, todavía Bad Bunny no, no llega, no llega, todavía no, todavía no. No llega a formar parte de nuestras, letras eternas, pero ojo, ahí se lo, bueno, ya se lo dijimos a, ya lo hemos dicho ampliamente, que el resto de los músicos tienen que ponerse las pilas, a nivel de marketing, a nivel de videoclips, a nivel de... un ejemplo, un ejemplo de marketing, que lo acabas de decir, Víctor, lo que ocurrió con Peso Pluma, una música que prácticamente nada más le llegaba a un grupo determinado de la población. ¡Qué gigante! El público, el público mexicano y los que viven, digamos, básicamente en Texas, en California, que es lo que escuchan los mexicanos que viven en esa zona, es un público, era un público muy pequeño. Yo no sé qué pasó con este chico, con Peso Pluma. Yo no sé qué pasó. Cuéntame, porque es que de repente, boom, explotó esa música, que a mí, a mí no me gusta, pero a mí, yo no quiero decir que eso no me gusta a los demás, a mí no me gusta. Entonces, tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? Que esta canción, boom, explotó. Esta canción, logran crear hits. Al explotar todas sus canciones. Claro, logran crear hits. Muchas veces son one hit wonder, como lo sabemos. De repente, Peso Pluma ya no estará entre nosotros dentro de tres años, quizá, no lo sabemos, pero logran crear hits, logran hacer colaboraciones con estos, otros monstruos, con Bad Bunny, con los que están arriba, con los que tienen los, ya saben cómo colocar su música en las pantallas, de cada celular, de cada teléfono, de cada, o sea, de cada computador, y entonces, bueno, ocurre lo que está pasando, pero es lo mismo que tienen que hacer ahora, el gran trabajo que tienen que hacer Adrián, Fernando, el mismo Huáscar, claro, para lograr, después de este Latin Grammy, este upgrade, en su carrera, de esta, de esta gran publicidad que tienen, bueno, lograr ahora que escuchemos todo ese disco, completo Luis Fernando, el resto de los temas de, el disco de Huáscar, el resto de las canciones de Joaquín, etcétera, es un gran reto, claro, claro, sí, aquí alguien comenta, sí, efectivamente, han influido muchísimo, eh, las redes sociales, sobre todo, totalmente, el disco que, e Instagram, que son los que utilizan música, sí, impulsan a una determinada canción, y empieza todo el mundo a escuchar, eh, pues, todas las canciones, o esa canción constantemente, eh, y bueno, eso es lo que puede pasar con Peso Pluma, y con cualquier lado de los otros temas, que han pegado últimamente, ¿no? Sí. Claro, claro, saben cómo utilizar esas herramientas, que todos las tienen, pero pocos las usan bien. Así es. Pasando el tema del cine, rápidamente. Sí, vamos cerrando, María Gabriela de Faría, como ya sabe, va a formar parte de Superman Legacy, al lado de James Gunn, bueno, la nueva película de DC Comics, esperamos que le vaya bien, esperamos que James Gunn haga un trabajo como el que hizo con, eh, Guardianes de la Galaxia, y otras películas que ha hecho, todo bien, pero, por ella, por María Gabriela de Faría, como es tan venezolana, tan chama, tan, tan, tan querida, este, bueno, deseamos que esa engineer, sea, Angela Spica, sea un súper personaje, y que logre, eh, sobrevivir en medio de ese universo DC Comics, es bastante difícil para los actores triunfar, en ese lado de, de DC Comics, de Warner, y en ese tipo de películas, ha sido bien complejo, todo lo que les ha ocurrido, pero no hablemos de lo malo, hablemos de que María Gabriela de Faría, tiene esa oportunidad, y esperemos que guión, producción, dirección, efectos especiales, y actuación, se junten para que tenga una larga vida, como súper estrella, porque, para María Gabriela de Faría, que ya venía haciendo series, bueno, y había, actuaba en telenovelas, cuando era pequeña, al lado de Carlos Montilla, luego, ya en series, y después en series americanas, es un súper, súper upgrade, que, ya entra en el, entra en el, en el, en Hollywood, de cabeza, o sea, de hecho, James Gunn, escribía que, ella, como persona, era una maravilla, etcétera, etcétera, bueno, espero que lo, que lo sepa administrar bien, que no se vuelva, no se vaya por, sabes, por, control en ese ego, bien, bien controlado, como debe ser, cuando quieran hacer, ya que destacas este tema, de María Gabriela, de Faría, sí, yo, hace unos días, veía a Cristian Magas, su esposo, el, 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 el protagonista de Simón, y el protagonista de las, de las aventuras de Juan Planchard, y yo le comentaba, a, yo le comentaba a Cristian, Cristian, pana, te veo, ya, te veo como, ya te veo a Hollywood, porque, en verdad, lo veo muy bien preparado, y ahora, este impulso, que ha tenido, allí, esta, su esposa, María Gabriela, parece, uno lo ve todavía como una chapita, pero ya no es tan chava, ¿no? Sí, no, es nada chava, no, es una chava, este, pero, yo, ahora que vi, que le ocurrió esto a su esposa, pues, digo, nada, estos dos muchachos, están disparándose, para, para, para entrar de lleno, en, que no es fácil, Víctor, tú vives en Los Ángeles, tú sabes cómo es eso, este, pero yo digo, deben estar disparándose, haciendo todo lo posible, por lograr, este, meterse en Hollywood, sí, que no es, bueno, ella ya, ya tiene los dos pies, allí, en el, ahora lo que le viene, es administrar, administrar, porque muchos llegan, pocos, pocos se permanecen, pocos, transforman sus carreras, en la carrera de Lord De Niro, en Brad Pitt, en George Clooney, Julia Roberts, claro, pero llegan millones, pero nosotros le deseamos, que sea, que tenga una larga vida, como superestrella, María Gabriela de Farid, que nos, nos guíe en el camino, a muchos otros, y para cerrar, hoy se presenta, por cierto, en Guayaquil, hablando de estrellas, de Hollywood, y tal, nuestra Cris, si usted está en Ecuador, si usted está en Guayaquil, vayan a ver, a María Conchita Alonso, por favor, métase en su página, en su cuenta de Instagram, que ahí está nuestra gran diva, María Conchita Alonso, se presenta, en Guayaquil, esta noche, con su show, show, gira, que va a estar, durante el 2024, sonando durísimo, y donde cuenta, sus aventuras, y desventuras, así que no se la pierdan, en Guayaquil, y para cerrar, y ahora sí, un minuto nada más, voy a tomarme para decir, que sabíamos, Sergio Novelli, que el lanzamiento, del libro Worthy, de Jada Pinkett, iba a desembocar, en problemas, para Will Smith, si tú entras, a las redes sociales, te va a dar cuenta, que ya salió, un asistente, que dijo, yo los vi, yo vi a Will Smith, con Dwayne Martin, y yo te he comentado, que en el 2011, Dwayne Martin, que es un actor, que trabajó con Will, el príncipe del rap, y Will, se fueron de vacaciones, a Trinidad, en un yate, la revista Star, lo fotografió abrazado, este, como nosotros, nosotros somos panas, pero si nos vamos en un yate, tú y yo, nos vamos a estar abrazados, eso no existe, y sin esposa, entonces bueno, si nosotros somos panísimos, nos comemos una parrilla, nos chocamos las manos, los puñitos, hasta ahí, se los confío, y eso señores, entonces Will, ¿qué pasó? que estaba abrazadito, ¿con quién? estaba abrazadito, con Dwayne Martin, entonces desde el 2011, ese es el que decían, que había estado, estaba con la esposa, ¿no? No, no, ¿cómo se llama? ¿el joven? Dwayne Martin, es un actor que trabajó, ya te ves, Ogos Alsina, fue el que estuvo con la esposa, pero, no, ese es un músico de ahora, lo de Ogos Alsina fue a cenar, total que, ajá, la señora lanza su libro, todos, todos hicimos así, cuando digo, ahora me toca a mí, Jaira Pinkett, ya sabíamos, cómo era la personalidad de Jaira Pinkett, ya sabíamos que Will Smith, no sabemos por qué razón, se había apuntado en la tarima, a golpear a Chris Rock, Dios mío, que estaría consumiendo esa noche, y entonces esta mujer lanza su libro, sabíamos que venían problemas, bueno, ya salió el asistente, un asistente de Will Smith, que aparece, en el libro, es decir, ha trabajado muchísimo con Will Smith, con Jamie Fox, diciendo, yo los vi, estaban ahí, en el camerino de Dwayne, Dwayne y Will, se fueron en el 2011 de vacaciones, a Trinidad sin esposas, en un yate, fueron fotografiados por la revista Star, y ahora todo el mundo está hablando, de lo que era un secreto a voces, que ese matrimonio entre Will y Jaira, era, este, lo que es, la gente dice, y yo no me atrevería a aseverar, todavía, pero que todo el mundo, pues, está opinando, allí en las redes sociales, de que Will, y ahora entendemos, si tú lees el libro de Will, ves los documentales de Will, cuando Will dice, toda la vida he sido un cobarde, esta personalidad que ustedes ven, no es mi verdadera personalidad, esta es una personalidad, que yo me inventé, para poder sobrevivir, de los problemas que traía, con mi papá, que era un abusador, golpeaba a mi mamá, etcétera, etcétera, y yo no podía enfrentarme a él, o sea, cuando tú has leído todo eso, y tienes todo ese cúmulo de información, que nosotros tenemos, porque la hemos conversado aquí, y ahora comienzan a salir estos detalles, tú dices, bueno, sigamos, le deseamos suerte a Will en su carrera, dejémoslo con Dway Martin a un lado, y que sean felices los cuatro, como muy bien lo estoy observando, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no nos vamos a meter en eso, lo que sí recalco, recalco, si en algún momento, yo que he invitado a Sergio Valtre, al concierto de Will y Colón, allá en el Hard Rock, si yo tomara un avión, y fuera al Hard Rock Live, y Sergio y yo, salimos como dos amigos, no vamos a estar abrazados como Will y Dwayne, se los garantizamos, pero si yo te quiero mucho, yo te abrazo, bueno, nos abrazamos, pero tú sabes, pero ellos se abracan y, ¿sabes? Eso era un avión, creo que era en la Rochelle, en Cheverísimo, no sé, había un amigo que abrazaba al otro, de una manera muy cariñosa, se quedaban ahí abrazaditos, bueno, eso fue lo que le pasó a Dwayne y Will, y bueno, Will, sabemos que Will es un tipo cariñoso, pero vale, déjalo, tú lo sabes, y hay que dejarlo, no, no, yo estoy de acuerdo contigo, ya no vamos a hablar aquí más, que Will, no me van a escuchar más hablando, que Will, que tal, que aquello, que tiene pareja, no, ya lo vamos a dejar tranquilo, yo soy un gran fan de Will, y así como de Ricky Martin, yo soy fanático de Ricky Martin, ¿qué puedo hacer? yo no me he hecho su vida personal, ni la compañía tampoco, pero tampoco lo, ¿sabes? Ese es el problema de él, lo que él haga después de la tarima, después de que, camerino para atrás, yo no, no tengo nada, yo ni paso, yo ni paso, yo paso como Taylor Swift, que se mete en el, se, se mete donde, donde guarda las popas, ahí, la empujan así, un carrito, y se va, chao Ricky, chao Will, bueno, Víctor, gracias, brother, como siempre, seguimos en contacto, un fuerte abrazo, y nada, nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, fuerte abrazo, si usted no ha escuchado, el disco completo, de Huáscar, de Luis Fernando, de Joaquina, de Pacho Flores, es el momento señores, hoy lo tienen todos en Spotify, las redes, en YouTube, disfrútenlo, gracias,